En tu lugar, me asombra que me pueda acercar Para ver tu gloria y tu belleza Y adorarte en mi vida En confianza yo me puedo acercar De tu mesa quiero participar Todo lo que puedo hacer es mostrarme Y con mis labios programar Mi pan, mi luz, mi corazón Eres tú, Jesús Mi Dios, mi amor En mi canción Eres tú, Jesús Solo tú Me cuidas Me abrazas Me cantas Me amas Dígale con todo su corazón Me cuidas Me cuidas Me abrazas Me cuidas Me amas Dígale con todo su corazón Eres tú, Jesús Me cuidas Mi Dios Me abrazas Me abrazas Me cuidas Me abrazas Dígale con todo su corazón Me cuidas Dígale con todo su corazón Me cuidas Me cuidas Dígale con todo su corazón Señor Señor Dígale con todo su corazón Dígale con todo su corazón Un aplauso Porque es para el Rey Es para nuestro Rey Aleluya Como decíamos al comienzo Tal vez muchas personas no estaban Pero este día Solo lo disponemos Para alabar Para bendecir el nombre del Señor Para agradecer su bondad Para agradecer su misericordia Entonces no se distraiga Solamente esté en la presencia del Señor Y alabe su nombre Bendiga su nombre Haga lo que sienta su corazón Como quiera expresar su gratitud Como quiera expresar su alabanza A nuestro Dios Levante fuerte, fuerte, fuerte Un aplauso A nuestro Dios Aleluya Nuestro Dios puede hacer muchísimo más allá De lo que podamos imaginar Usted lo cree así Usted cree que nuestro Dios Puede hacer mucho más allá De lo que imaginamos Amén Aleluya Cuando el monte dice No pasará, tengo tu palabra y eso bastará Eres la fuerza que mueve mi vida Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios harás, eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios y harás Eres Dios de ayer, eres Dios que está Sabes lo que fue, sabes que vendrá Eres gran yo soy, tú me sostendrás Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar Eres la fuerza que mueve mi vida Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios y harás Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios, la harás, eres mi Dios y tu harás Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios, la harás, eres mi Dios y tu harás Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios, la harás, eres mi Dios y tu harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios, la harás, eres mi Dios y tu harás Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios, la harás, eres mi Dios y tu harás Tú harás Señor, mucho más allá de lo que imaginamos Señor Gracias Dios, gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios